Resulta que el otro día voy paseando tranquilamente por la ciudad cuando de repente veo a Leonardo DiCaprio corriendo como un poseso con la camisa desabrochada y colocado hasta las trancas. Y detrás suyo, tres coches de policía, siete patrullas, un helicóptero y la Guardia Civil al completo persiguiéndole mientras Leo grita ¡No podréis pillarme! ¡Soy el puto lobo de Wall Street! Estaba Leo fuera de sí, subiéndose a los coches, tirando billetes por la ventana y diciéndoles ¡Fuck you! a los polis. Menudo espectáculo. En eso que saltan dos policías desde una ventana para intentar reducirle. Pero Leo les lanza un polvo blanco a la cara y se quedan en el sitio esnifando compulsivamente. ¡Joder! Aquello era increíble. Al rato me veo a DiCaprio trepando por un edificio. Llega a la azotea, abre los brazos y se tira gritando ¡No necesito paracaídas! ¡Puedo volar! Menos mal que cae en unos arbustos y solo se rompe una pierna. Otro caso más de actores que se creen su personaje.